Xiaomi, el gigante tecnológico, quería lanzar su nuevo flagship, el Mi 11. Un potente smartphone con una inigualable cámara capaz de grabar ambientes poco iluminados y nocturnos. Vamos, una verdadera potencia que sabe moverse de noche. Por eso, y en un contexto en el que solo podíamos salir de día, utilizamos ese momento para preguntarle a otro animal nocturno qué era lo que más echaba de menos de la noche. Y así lanzar nuestro producto en un formato nunca visto. ¿Verdad, Miguel Ángel? Xiaomi Mi 11, inspirado en la noche. Creamos un nuevo género en las categorías cinematográficas, el Night Film. Piezas audiovisuales grabadas en condiciones de poca luz y oscuridad. Todo un reto hasta para los expertos en cine, pero algo sencillo para los que tuvieran un Mi 11 en sus manos. Con el fin de demostrarlo, le preguntamos a Miguel Ángel sobre lo que más le inspira a la noche. No sé, la música. Una mirada desconocida. Eso lo utilizamos como guión para robar, a través del smartphone que mejor conoce ese momento. Los primeros minutos de los cientos que se grabarían durante la campaña. Seguimos sumando minutos de inspiración, creando un concurso web de historias emplazadas en ambientes nocturnos. Las cinco ganadoras fueron el hilo conductor de una secuencia grabada por Martina H. a través de un Mi 11. Todas estas acciones estuvieron apoyadas por un circuito de exterior que llevó la noche a cada rincón del país. Con la misma fuente de inspiración, creamos un certamen de cortos en la Escuela Time. Los mejores guiones se rodaron y presentaron en el Festival de Cine de Málaga, convirtiendo la mirada del Mi 11 en una de las grandes protagonistas del festival. Así, convertimos la presentación en streaming en un lanzamiento de cine donde el Branded Content y el Mi 11 deslumbraron a todos. De esta forma, aparte de ambientes nocturnos, conseguimos capturar miles de resultados. Al final, y a través de la creación de un nuevo género cinematográfico, demostramos la potencia del nuevo Mi 11. Y le devolvimos a las personas un momento que habían perdido y tanto añoraban. La noche.